Tenemos con nosotros al general Ayala, que es un reputado investigador de la seguridad y defensa. El general Ayala escribe en varias revistas importantes, colabora con centros de investigación. Muchos de vosotros la habéis podido ver en televisión en programas de actualidad sobre temas de seguridad y defensa. Y, en fin, yo creo que ha escrito en bastantes periódicos de seguridad nacional. En definitiva es una autoridad en estos asuntos y la verdad que para el Instituto es una gran suerte poder contar con su colaboración. Gracias Julio por tus injustas y cariñosas palabras. Gracias a la UNED y al Instituto Duterte de Mellado, los organizadores de este seminario, por haber pensado en mí. Y, sobre todo, gracias a ustedes por su atención y por su tiempo. En sí, la estrategia es el arte o la ciencia de emplear los medios disponibles de la mejor manera posible con objeto de conseguir los fines deseados. Es decir, necesitamos unos objetivos y necesitamos unos medios y normalmente nos vamos a encontrar con obstáculos que se oponen a la consecución de esos medios, a la consecución de esos fines y tendremos que emplear los medios de la mejor manera posible para superar esos obstáculos y conseguir el fin propuesto. La seguridad es un bien intangible, la seguridad no cotiza en bolsa, sin embargo, es absolutamente básico, básica para que otras empresas coticen en bolsa, porque sin seguridad no existe actividad económica, ni existe desarrollo social, ni existe estado organizado. Bueno, cuáles son, diríamos, los obstáculos que se oponen a la seguridad en general. Los conocemos con el nombre de amenazas o riesgos. Pero a mí me gusta más una clasificación que creo que puede ser interesante, que es una distinción entre riesgos o amenazas y desafíos, desafíos o retos. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad? El objetivo de la seguridad es, el primer objetivo de la seguridad, el primer objetivo que tiene que garantizar el Estado, es la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. Y el segundo gran objetivo de la seguridad es garantizar un acceso razonable a los recursos económicos y a la actividad económica de los ciudadanos. Por lo tanto, diríamos que estos son los grandes objetivos que van a permitir a los ciudadanos de una determinada sociedad, de un Estado o de un grupo de Estados, diríamos, desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles, sin temer a ninguna agresión o coacción y tener una posibilidad razonable de acceso a los medios económicos y a la actividad económica. Para garantizar a mis ciudadanos esos beneficios con los medios con los que cuento en un momento determinado, esa es mi estrategia. Por ejemplo, yo soy Puerto Rico y decido que mi estrategia de seguridad es el Estado asociado de Estados Unidos. Se acabó el problema. Pero a lo mejor soy Holanda y pienso lo mismo. Que yo voy a ser consumidor de seguridad y que no quiero saber nada de construir, diríamos, estructuras o asumir la responsabilidad de mi propia seguridad. Eso es una estrategia. Gracias. 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 Gracias.